Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que al beber Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que al beber Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor, tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el amor que ha de ver Nunca más te debe ser Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi tránsito recibió, y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Mi esperanza fiel En su amor confiamos Hay descansos en mí